¡Aca irá! ¡Ustedes le peden! ¡Vamos bien! ¡Vamos, lejos! ¡Qué bonito de la vida! ¡Y que se acabe! Voy a mandarte un papel Escrito con legras de oro Para que sepa Lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto Que lloro Por el pobre Me despreciaste Para ti No valgo nada Te relojó más el oro Que el amor Que yo te daba Pero el recuerdo Que llevas Ese no lo borra nada ¡Aca irá! ¡Aca irá! ¡Hasta donde ande, mito! ¡Vámonos por el alto, chapavito! ¡Aca irá! 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 Para que, si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Y ya con esta me despido, ay, te va esta carta abierta. Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que vuelva. No te preocupes por mí, no necesito respuesta. No te preocupes por mí, no necesito respuesta.